¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién demonios son estos tipos? ¡Arriota! ¡Quédate atrás! ¡John! Pon tu brazo alrededor Vamos Creo que estamos a salvo ¡John! ¡John! ¡Mierda! ¡John! ¡Aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dime qué hacer! ¡Vamos! ¡Debes levantarte! ¡John! ¡Los vivos! ¡Los vivos! No, 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 no. ¿Qué rayos? Pensé que me mordieron. Lo sé. Fue impresionante. No me vas a matar, ¿no? No te he visto en... no sé cuánto tiempo. 45 días. Bueno, 46 técnicamente. ¿Quieres saber qué es lo que hice? Todo este tiempo creí que estabas muerta. Sí. Ten. Mira. No lo creo. ¿Aún sin compañero? Tuve que dormir en lo de Liz durante tres años. Y sabes lo mal que hueles a chica. Eres una luciérnaga. Aún la conservas. ¿Qué... ¿Qué es lo que haces? Asegurándome de que no me vean con una luciérnaga en el cuarto. Relájate. No hay soldados en todo el piso. Ten. Genial. Hey. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Desaparecí y ya estás enfadada. Sí. Y... Te debo una explicación. Salgamos de aquí y te contaré todo. Ya es casi de día. Y tengo instrucción militar. Ya sabes dónde se aprende a matar a luciérnagas. Ponte unos pantalones y ya vámonos. Soy tan tonta. Vamos. ¿Cuándo hemos estado en problemas? Ya. Vamos, dame algo. ¡Mierda! Aquí vamos. Bien. Te pondré de lado. Cielos. Bien. Eso debería darnos tiempo. Buscaré algo para acosarte. ¿Sí? Calus. Cuídalo. No. Volveré enseguida. Lo prometo. ¡Rápido! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! Cielos. Eso estuvo cerca. No hay forma de que esto funcione. ¿De qué te dije? Espera. ¿Se iluminó todo el centro comercial? Averigüémoslo. ¿Lista para ver esto? Espera. Yo... sé lo que intentas hacer y... realmente me alegra que no estés muerta. Quiero decir... me alegra que estemos juntas de nuevo y... No lo dije en serio. Todo lo que dije antes de irme. Nada de eso fue en serio. Rayleigh... Rayleigh... Eres tan sentimental. ¡Tú comenzaste, maldita! Oh, cielos. ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? ¿Cómo diablos llevo hasta allí? ¿Cómo diablos llevo hasta allí? Aquí vamos. Tengo que estar aquí. Tengo que estar aquí. No te soltaré. No te soltaré. No te soltaré. ¿Estás lista? Totalmente. ¿Es una broma? Te lo dije. Vaya. Bien. A mí me encantó. Oh. Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Qué le dijo la flecha a la línea? ¿Qué es eso? No tiene sentido. Diablos, ¿encontraste otro libro de chistes? ¿Qué le dieron al caníbal que llegó tarde a la fiesta? Ah, la espalda. Ven, es para ti. Sabes, puede que seas mi persona favorita de nuevo. Solo decía. Conozco a mi amiga. Solo decía. ¿Cómo funciona esto? Solo sigues las instrucciones. Creo. ¿Lo hago yo? No. ¿Sabes qué? Hazlo tú. Temas. ¿Qué vas a elegir? Quizá amor. ¿Intentas conquistarme? En tus sueños. Amor, entonces. Oh, bien. Sonría. Como un ángel. Bien. Algo espaluznante. Tienes audio. ¡Oh, no! Pongamos una cara fea. Cara apretada. Cara apretada. Bien. Pongamos caras tontas. Bien. Ahora actúa sensual. ¡Oh, qué sensual! ¡Oh, todo listo! ¡Oh, bien! ¡Oh, esta se ven fantásticas! Podemos solo imprimir nuestras fotos. Ay, Dios. No puedo creer que esto vaya a funcionar. No sé. Intenta de nuevo. Bien. ¡Oh, vamos! Púdrete. Quizás te lo golpeas. ¿Aquí? Oh, oh. ¿Qué sucedió? Creo que la rompimos. Creo que sí. Entonces. Entonces. ¿Quieres seguir explorando? Oh, sí. No. No me digas que está rota. No funciona. Cielos. Por un segundo pensé que iba a poder jugar. ¿Aún puedes? ¿Cómo? De acuerdo. Ven aquí. Cierra los ojos. Hazlo. Bien. Usa esto para moverte. Con esto golpeas. Con esto pateas. Y con esto bloqueas. Bien. Primero, debes elegir tu personaje. Juegas como la imparable, mortífera y tremendamente hermosa Angel Knives. ¿Se supone que tengo que imaginarme todo esto? Ojos. Bien. Lo siento. Ella está sobre el borde del Templo de las Sombras. Una vieja y mística edificación donde se realizan los torneos de los inmortales. Tu oponente, Black Fang, sale del templo. Es este tipo blanco, todo desgarrado y con tres brazos. Anda buscando tu sangre. La música comienza a sonar cuando él adopta su pose de combate. ¿Estás lista? Adelante. Ronda 1. Pelea. ¿Y? Estuvo bien. Te encantó. Sí, algo así. ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver. Necesito volver. Tienes tiempo de sobra. Riley, no tengo nada más que hacer en este lugar. Mañana continuaremos de donde dejamos. No puedo. Bueno, será otro día entonces. Bien, chica luciérnaga. ¿Cuándo? Pidieron que me vaya. ¿De dónde? Boston. Debo unirme a otro grupo en otra ciudad. Discutí con ellos para permanecer aquí. Pero ya conoces a Marlene. Nada es fácil con ella. Todo es una prueba. Me vendrán a buscar mañana. Bien. ¿Es todo? Bueno, ¿qué quieres que diga? No lo sé. Tal vez un consejo de amiga. Hablo en serio. ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte. No. ¿Por qué me trajiste aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Quieres mi consejo? Ve. Vamos, terminemos con la despedida. Iré a ver qué música hay. Riley. ¡Riley! Maldición. ¿Alguna vez viste algo como esto? ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? No tienes que enojarte conmigo. Yo estoy enojada contigo. ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Nos llevábamos bien. Nos llevábamos más que bien. Y luego me dijiste que me largara. Y simplemente desapareciste. ¿Y todo este día? ¿Te sientes culpable? ¿Quieres una respuesta? Bueno, te la daré. Debería estar oculta al otro lado de la ciudad. Si me atrapan como luciérnaga, estoy muerta. La culpa no me hizo cruzar una ciudad llena de soldados, Ellie. Y sí, hice muchas cosas que no sé cómo revertirlas, pero... Lo intento. Hablando de eso. Esas pistolas de agua con las que tanto soñabas. Casi recibo un disparo por ellas. Sorpresa. Bien. Primero, te haré trizas. Y luego hablaremos. Terminarás empapada. Veamos qué tienes, chica luciérnaga. Te lo dije. Ah, estuvo bastante cerca. ¿Qué? Estás demente. Bien. De acuerdo. Cuenta hasta cinco. Me ocultaré y ambas estaremos al acecho. A la que le disparen primero, pierde. Bien. Cierra los ojos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Oh! ¡Diablos! ¡Oh, diablos! ¿Qué hice? ¿Viste esas habilidades? Deberían quitarte tu chapa de identificación. ¡Guau! Eso ya es maldad. Ni hablar. Jugaremos de nuevo. Riley. Me encantaría seguir todo el día. Pero debes regresar. Debo regresar. Bien. De acuerdo. ¿Puedo acompañarte a casa? Supongo. Vamos, buscaré mi mochila. Lo dije como una idiota. Lo dije como una idiota. Pero... Lo dije en serio. Deberías ir. Esto es algo que quisiste desde... ¿Sabes? Desde siempre y... ¿Quién soy para detenerte? La única que puede. No, por favor, no te vayas. Estaré deprimida sin ti. Estaré bien. Y tú estarás bien. Y nos volveremos a encontrar. Deberías conservarlas. No me servirán de mucho. ¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre. Déjame verlo. ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. Cállate. Deja eso. Sígueme. ¿Qué hacemos? Ya verás. Sígueme. Sígueme. ¿Qué? ¿En serio? Ven. Trae tu trasero. Esto es tan estúpido. ¡Vamos! Ven. ¿Qué pasa? Ven. ¿Qué pasa? No vayas. No vayas. Lo siento. ¿Qué pasa? Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Life y qué pasa? Ya veremos. Pero no creo que podamos convencer a Másmela. ¡Riley! ¡Jole! ¡No te vale estar vivo, John! ¡No te vale estar vivo! ¡Bloquea la puerta! Por aquí. Creo que está despejado. ¡Eli! ¡Eli, tu brazo! ¡No! ¡No, no, 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 no! No te preocupes. Ya hice esto antes. Soy casi una experta. Sí. Solo mantén la calma. Mantén la calma. ¡Ni hablo! ¡Ni hablo! ¡Ni hablo! ¡Ni hablo! Hay más cosas por allí que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es rápida y sin dolor. No me gusta la opción o no. ¿Dos? Peleamos. ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas. Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto. Y miles de maneras en las que podemos morir. Pero peleamos por cada segundo que tenemos para compartir. Ya sean dos minutos o dos días. No vamos a rendirnos. No quiero tener que rendirme. ¿Mi voto? Esperemos a que pase. ¿Sabes que podemos... ser poéticas y perder la cabeza juntas? ¿Cuál es la opción tres? Lo siento. Vamos. Salgamos de aquí. Adiós.